Y el mítico Nissan del 92 de Quique Bravo, como manera, le dijo a Marcarián, y me lo hiciste vos, que eras mi amigo. O César Abrutus. Para que se den una idea, cuando salga Juan Carlos Valdivia con todas las decenas de miles de taxistas que manejan su Nissan, Judy va a ser la del bombo. No se va, no se va, el mítico no se va. Y el gerente Nissan del Perú no hace nada. Mazena no se mueve. Cérable, maldito. Hay arreglo de Quique que tiene un codinome en la Mitsubishi porque lo está traicionando por seis míserosas. O sea, no es que se ha comprado una Mitsubishi Montero P 2018, 2019, 4x4, no, no, no. Por un Lancer, Lancer del 998. Cérable. Cérable. Maldito. Por tres diamantes. Mitsubishi ha dejado Nissan, que es, para que ustedes sepan, el significado de la palabra es Datsun. Papá, hijo, en japonés, Nissan, ha dejado. O sea, quiere decir que Quique en cualquier momento, Marco, tú eres su hijo, te puede soltar la mano. Nissan. Cérable. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y, por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. Se lo vamos a dar a mi mamá. Mira, este clóset va a quedar espectacular. Mira, acá la camina. Decidir sobre tus ambientes, difícil. Pero comprar tu lote con Centenario, facilísimo. Solo presenta tu DNI, un recibo de agua o luz y listo. Sin inicial y hasta 10 meses sin intereses. Tu lote con Centenario, facilísimo. Centenario, 90 años haciendo propietarios más fácil. Centenario, 90 años haciendo propietarios más fácil.